El centro de Liseu, despejó Marcelo, quiere ganar la pelota Karim Benzema. Al final que lo hace Sobradovic, el patadón del Serbio, a las manos de Iker Casillas. Ya le ha dado rápidamente el balón a Guti. Ganando metros Guti, ya cerró de juego del Zaragoza. Cambiando la orientación para Kaká, tiene el apoyo de Cristiano. Un avión aguanta Kaká, decide combinar con el portugués. Salió a taparle Obradovic, va a encarar Cristiano. Bicicleta de Cristiano, la dejada para Xavi Alonso. Combina Xavi para Guti, balón picadito al área, metió la cabeza. Para despejar Poncio, juega de nuevo Guti. Todo el Zaragoza metido prácticamente en su propia área. El pecho de Edmilson para que juegue Gabi. Abriendo para Liseu, metió la cabeza el portugués. Se la queda Bel Aguilar, la reclama Gabi. La tiene el capitán del Real Zaragoza, intentando encarar a Marcelo. La perdió Gabi, se la lleva Xavi Alonso. Enlazó con Kaká. Distribuye a la banda de Cristiano. Encara Cristiano, mete esa bola para Kaká. Va a disparar Kaká. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Real Madrid, Kaká. 44 días después, tras superar un auténtico calvario. Ese pubis que tanto le ha molestado y que tantos rumores ha desatado, regresaba hoy en la Romareda, ha entrado hace unos minutos, la cazoca cae en esa asociación con Cristiano Ronaldo, marcó el brasileño, marcó el Real Madrid, Zaragoza 1, Real Madrid 2, gol de Kaká. Sí, en esa zona donde está Obradovic que sale de una larga lesión que quizá en los últimos minutos le sobra el partido, el pase es excelente, el control también y luego dispara sin mirar pero sabiendo que está el objetivo ahí y buscando el segundo palo.